Hacienda sospecha que Negreira sacaba dinero para comprar a terceros. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, menudo fin de semana, ¿no? Menudo fin de semana en el que han pasado muchas cosas relacionadas con el Barça Gate. Y la verdad es que es un no para, ¿no? Es un no para. Sabemos ya que el Real Madrid se ha personado en el procedimiento penal, que se tiene que abrir en cuanto el juez admite a trámite la denuncia por parte de la Fiscalía y, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Porque también la porta ha contestado. Pero antes quería empezar con la última noticia exclusiva que saca el confidencial. Bien, sabéis que una de las informaciones que en su momento dio El Mundo es que Negreira sacaba 20.000 euros en efectivo de media cada mes de diferentes cajeros, ¿no? Esa es una información que ya tenía Fiscalía, que tenía, por supuesto, Hacienda y que le constaba El Mundo. La información que trae hoy el confidencial es que Hacienda sospecha que ese dinero que sacaba Enrique Negreira era para comprar a terceros. Terceros que todavía no han sido identificados. Terceros que, por supuesto, se van a tratar de identificar haciendo el seguimiento o la trazabilidad, si se puede, de los billetes, ¿no? De los billetes. Esto es lo que se va a pedir investigar. Una cosa muy importante, ¿no? Porque esto hay que repetirlo muchas veces porque lo que están intentando confundir algunas personas con este tema es tremendo y es desolador. Completamente desolador. Es un delito de actividad del que hablamos, no es un delito de resultado. Es un delito de actividad. No haría falta demostrar que Negreira pagaba a los terceros, aunque sean o no sean árbitros. No hace falta demostrar eso. Lo único que hace falta en relación al Barcelona para poder condenarle es acreditar que la intención del Barcelona, a la hora de pagar a Negreira, era, bueno, pues, influir en el arbitraje. Insisto, es un delito que se consuma con la mera intención, con la tentativa por parte del Barcelona. No depende de un resultado. No depende de que después Negreira atendiese esas supuestas órdenes o que los árbitros aceptasen ese dinero y tampoco, por supuesto, depende de que los árbitros finalmente perjudicasen al Barcelona. Depende de la intención del Barcelona a la hora de hacer los pagos. Esto es lo que tendrá que probar, bueno, pues la acusación y esto es lo que tendrá que dirimir el juez, ¿no? Así que, bueno, pues me parece llamativo, evidentemente, todo esto y es que se está hablando mucho de que resulta que la Fiscalía en su escrito de denuncia no ha presentado pruebas y esto es bastante, bastante tremendo, ¿no? Mañana tengo previsto grabar con Iziar, abogada, mujer de Mancuerpo, y nos va a explicar todo esto, ¿no? Nos va a explicar todo esto, pero yo os adelanto que en el escrito de denuncia no tienen que ir las pruebas, ¿no? Por definición, el escrito de denuncia es un escrito en el que simplemente se enumeran una serie de hechos, de indicios y a partir de ahí, bueno, pues si esos indicios tienen más o menos, ¿no?, potencialidad de ser un delito es cuando, digamos, que el juez admite a trámite la denuncia y, digamos, que se abren una serie de diligencias para que no solo la Fiscalía pueda realizar su escrito de acusación, sino que también pueda solicitar la práctica de las pruebas, ¿no? No solo la Fiscalía, también la Defensa. Es decir, también la Defensa, también las acusaciones particulares pueden realizar, digamos, que la práctica de las pruebas y ahí es donde tienen que llegar o no tienen que llegar las pruebas, ¿no? Ahí es donde, ese es el momento donde, digamos, que la Fiscalía tendrá que incorporar las pruebas, no antes, ¿no? Es evidente. Así que, bueno, me parece que esto, digamos, que solo sirve para confundir muchas veces a la gente, ¿no?, esto de que la Fiscalía no incorpora pruebas y, desde luego, quedémonos con lo fundamental, por favor. Es un delito de actividad. O sea, basta la intención del Barcelona a la hora de realizar esos pagos para que se consume el delito y para que pueda haber consecuencias, lógicamente. Es que basta simplemente con eso. ¿El Madrid por qué se persona en este procedimiento? Pues el Madrid se persona en este procedimiento, me imagino, que porque se siente perjudicado. Ya no es una conjetura, ya no es, bueno, pues información que dan una serie de medios de comunicación, ya es una denuncia que hace la Fiscalía, se supone que de manera muy responsable, después de muchos meses investigando, y el Real Madrid considera que, bueno, pues lo que se dice en esa denuncia es de extrema gravedad y que resulta perjudicado. Por eso se quiere personar como acusación particular. Para conocer el procedimiento de primera mano, para poder también solicitar la práctica de pruebas, para también poder pedir, bueno, pues una serie de penas o castigos que considere oportunos, y sobre todo, ¿no?, para formar parte activa de algo que, si se demuestra, habrá corrompido completamente el fútbol y le habrá perjudicado particularmente al Real Madrid. Es por eso por lo que se está posicionando el Real Madrid en este caso, y creo que hace muy bien, creo que está haciendo lo que le están pidiendo sus socios desde hace ya, bueno, pues unos días, unas semanas, y que el club en este caso, como os expliqué el otro día, ha sido prudente, seguramente ha acertado más que, más de lo que yo, por ejemplo, hubiese acertado, ¿no?, o más de lo que yo le pedía, bueno, yo le pedía, pues una actuación lo antes posible, ¿no?, y seguramente era un error, era un error. El timing ha sido perfecto desde el momento en el que, ya con una denuncia por parte de la Fiscalía, la, digamos, que la formalidad de que el Barcelona esté resultando, ¿no?, por lo menos investigado, se da, ¿no?, se da, y el Real Madrid es normal que haya esperado a ese momento. Laporta ha contestado, Laporta ha contestado, pues con el victimismo de siempre, sin dar ningún tipo de explicación de por qué, por ejemplo, él pagó también a la empresa de Enrique Negreira, sin dar ningún tipo de rueda de prensa, como había prometido, simplemente diciendo que ya, ya, que esto obedece todo a una campaña de difamación del Barcelona, que ya están todos, como ellos esperaban, que no es ninguna sorpresa, es increíble esto, y que, y que, bueno, que mucha gente va a tener que rectificar. Bueno, aquí todavía nadie está condenando al Barcelona, por lo menos yo no estoy condenando al Barcelona, pero, ¿qué queréis que os diga?, una vez que la Fiscalía ya ha emitido ese escrito denuncia, creo que lo mínimo que debería hacer Laporta es dejar de hablar de campañas, de culpar a Tebas, de culpar al Real Madrid, de culpar a todo el mundo, menos a su propio club y a él mismo, por lo que han hecho. Porque lo que han hecho, se demuestra lo que se demuestra después, lo que han hecho es deplorable. Han estado pagando durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Es deplorable. Es que ya ese hecho en sí mismo, por sí solo, es absolutamente demencial. Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga?, ¿no? Engañará a unos cuantos Laporta, es evidente, que se dirige a una parte muy concreta de su ofición, que van a comprarle absolutamente todo, pero muy poco recorrido esas declaraciones y, desde luego, ninguna explicación a dado de él. Así que, sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.